Con mis nantes negros y chamarra de cuero Lentes negros, chamarra de piel, caballo de acero Llegó la hora de rocarlo ya Aceite en las venas y caballos de fuerza en mi corazón Hoy nada importa, hoy no hay profesión Montado en mi chopper con mi nena yo voy Si tú me preguntas, solo hay una razón A rodar, a rodar La banda viajera ya llegó a la ciudad A rodar, a rodar La banda viajera ya llegó a la ciudad La banda viajera ya llegó a la ciudad Crella larga, tatuada a mi piel Y cadenas también Llegó la hora de rocarlo ya Aceite en las venas y caballos de fuerza en mi corazón Hoy nada me importa, solo es rocarlo Montado en mi chopper con mi nena yo voy Si tú me preguntas, solo hay una razón A rodar, a rodar A rodar, a rodar La banda viajera ya llegó a la ciudad A rodar, a rodar La banda viajera ya llegó a la ciudad La banda viajera ya llegó a la ciudad A rodar, a rodar A rodar, a rodar A rodar La banda viajera ya llegó a la ciudad La banda viajera ya llegó a la ciudad Llegó a la ciudad Llegó a la ciudad Llegó a la ciudad ¡Piñoni! 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 ¡Ensa!